en la guerra mundial. Ahora, cuidado, estoy hablando que entre el 18 y el 39 haya habido una guerra permanente como dicen algunos. Creo que la era del 20 ya podíamos ver momentos donde se pensaba que la cosa se había resuelto. Y ya voy a terminar. No notas. Pero esas son otras discusiones. Para los neoliberales, ellos se plantean la defensa del verdadero liberalismo. Es decir, en medio de la disputa por el roto del Estado y su crecimiento, los neoliberales salen en defensa de lo contrario. Se demoraron varias décadas en lograr que esto se desarrollara a su favor. Hasta cuando no lo sabemos. Stedman Jones aclara que los límites y la forma en que entiende el liberalismo y la relación con la economía son el principal punto de ataque del neoliberalismo. En cierta forma, el neoliberalismo es una crítica al liberalismo de Keynes y, por cierto, el principal enemigo del Estado de bienestar capitalista no va a ser, en cierta forma el socialismo del occidente, sino que va a ser el neoliberalismo. Resulta interesante que en esta era, que uno podría llamar la era del Estado, como se me ocurre, se gestará la idea que más va a combatir este crecimiento del Estado. Durante casi 40 años, los liberales mantuvieron su disciplina criticando al Estado interventor. Y fíjense ustedes, fue reciente casi 40 años después que logró dar su mayor saldo. Por último, así las cosas, pareciera que en el torbellino de la guerra, en sus consecuencias, lo que se exaltó fue el Estado. Pero en un reverso surgió, surgió una de las ideas que más lo ha combatido. Eso. Muchas gracias. También abrimos la ronda de preguntas. Sebastián. Tengo una duda, un poco de la ignorancia, un poco de la historia de Puzzi en particular. Pero usted señalaba de que a 1914 Rusia llega como fijada en la política interna, digamos, y no ante una política que, digamos, en torno a Europa, el resto de Europa central o de Europa occidental. ¿Por qué cree usted, más allá de que usted haya hablado de 1914 y lo que sucedió en esta exterioridad, digamos, se produce este cambio del Congreso de Viena, donde al parecer Rusia tiene una participación, a mi parecer, desde lo que yo es relevante, digamos, formando las alianzas con Rusia, con Austria, a un ámbito más fijado en lo interno, digamos, un ámbito ideológico, un cambio económico. Como ya les había dicho en la exposición, la élite rusa, tan virtual como la de Urlanda, era profundamente europea. Y, así, en 1914, en todos los círculos pensantes, el imperio ruso comenzaban a criticar más profundamente el serismo por su falta de voluntad a las reformas. Rusia intentaba de una manera orgullosa en el desarrollo de la modernidad, porque era un país semifundario en la modernidad. Y, por lo tanto, el gobierno tenía considerado un problema en la resolución del problema de la estatusación europea, de la presencia en Europa. Y allí, entre 1900 hasta 1914, el movimiento de protesta, el movimiento de huelves era mayor. Las matanzas a los obreros que se cometieron en Rusia era un fenómeno muy terrible, casi decademia, que realmente era un problema interno. Y, por eso, primero, surge el tema kurio, el tema de los pogroms. En el momento de crisis económica, crisis social, crisis política, había que encontrar al culpable. Por cierto, el culpable era más vulnerable, era otro, era distinto, religiosamente, físicamente, era kurio. Ahí comenzó a formarse ultranacionalismo ruso, sumamente agresivo, sumamente antisemita, monarquista. Y yo creo que el fenómeno de las premisas negras, monarquistas, hubo nacionalistas. Yo creo que es uno de los más peores de los movimientos sociales que fueron instigados y financiados por el gobierno socialista y dirigido en contra de los vecinos. Y, segundo también, la guerra era un contexto solo luso para acabar con la revolución. Todas las naciones, todas las favores que se acomodaron en los imperios, tanto austro-húngaro como el luso, fueron sueltos, encontrados en los frentes. El serismo utilizó la guerra para evitar la revolución social mayor, lo que se convertió en el fenómeno contrario. Y también la revolución, la guerra, para llegar a su triunfo, pero triunfo lo dejo con cierto signo de interrogación, porque era un triunfo que requiere mucha conclusión en muchos países. Gracias. Eduardo, gracias. Mira, lo que quiero comunicar, originalmente, tiene que ver con tu intervención, pero como no tenemos muchas posibilidades de preguntarle a un historiador rusa, aprovecho por lo tanto. A propósito de lectura reciente sobre el tema de Rusia en Francia, sobre los políticos de la República, tiene un artículo que me pareció muy interesante, que es sobre el tema de la memoria en Rusia, en donde había una frase muy provocativa. La frase es que en Rusia la historia es imprevisible. Y es imprevisible porque efectivamente cuando uno mira el tratamiento del pasado, y la ausencia del tratamiento de la memoria, pero la memoria es otro tema, pero el tratamiento del pasado, desde el periodo de Gorbachev, de Elsen a Putin, los cambios en la manera de tratar la propia historia de Rusia reciente, entre la época solítica, y que incluso se recoge en la iconografía, por ejemplo, la celebración del Día de la Victoria, ¿no? La bandera nacional junto con el águila imperial, junto con la bandera que se puso en el Reichstag, pero también con un uniforme de la época napoleónica, en un mix un poquito sorprendente. Pero lo que no deja de llamar la atención, es que ¿por qué se hace esa evocación del pasado, que va desde la guerra napoleónica hasta el tema imperial, el tema de la guerra mundial sigue estando? Colegas, a todos aquellos colegas nuestros que tienen la bendición de trabajar en archivos de Alemania, o de España, o de Gran Bretaña, o de Estados Unidos. O sea que Deutscher tenía la fortuna de trabajar con los archivos de Trump directamente, de México y de Estados Unidos también. En Rusia la historia no es solamente imprevisible, en Rusia la historia es solamente la historia de triunfos. No hay historia de perdidos, no hay historia de fracasos, no hay historia de propósito humano, no. La historia de Rusia, de la Unión Soviética, de Rusia y de ahora es solamente victoria, victoria y victoria. Y el mismo Rolando Fáil Jesús Fíguez se quejaba muchísimo que después del año 2000 se acabó la posibilidad de trabajar en los archivos de Rusia, que están enterrados. Y hoy en día sí está construyendo la nueva Rusia, la nueva mentalidad, la historia de Rusia, la nueva, el mito fundacional de Rusia, ya que siempre se aumenta la historia de triunfos. Stalin, que era el dirigente más ingenioso, más talentoso, más sabio de la historia de todas las Prusias. Y, por cierto, de 60 millones de vidas, se aumenta un ejército colateral secundario para llegar a los triunfos mayores. No hay nada más difícil que enseñar la historia de Rusia ahora. Y yo, bueno, la profesora, que no podría decir un mismo en la Universidad de Rusia, actualmente porque yo estoy transfiriendo la historia oficial. Yo lo que estoy hablando es nuestra historia oficial, y para mi gobierno yo sería la criminal, la nacional traidora, porque yo cuestiono la versión oficial de la historia que se enseña ahora en la Universidad y en las escuelas. La historia de la Segunda Guerra Mundial no está escrita. Para la Unión Soviética, para Rusia, porque todo está cerrado. No sabíamos cuantas víctimas de la Segunda Guerra Mundial no era la Unión Soviética. Peor todavía es el caso de Ucrania. Nadie sabe la historia de Ucrania. Nadie sabe cómo se formó este país. Si efectivamente es un país o tres o cinco, nadie sabe la historia de Crimea. Realmente es un país olvidado por la propia Rusia, porque los rusos que estudiamos solamente en la historia de la Unión Soviética, pero no de Georgia, no de Ucrania, no de Finlandia. ¿Me entienden? No solamente la historia de la Unión Soviética no es visible, hay todavía esto. Este tremendo trozo de la Unión Soviética, es una gran mancha, por ocho negros que requieren muchísima investigación. Y el gobierno, la región oficial tiene muchísimo miedo a la investigación, de verdad académica, porque tienen mucho miedo. porque hay horrores, las catástrofes, hay otros costos de esas catástrofes que eran tantos, que costaría valer de cualquier público. Pero yo. Muchas gracias. Muy bien. Le damos las gracias a ambos expositores. Un buen aplaudito de ustedes. Gracias. Aplausos. Y nos volvemos a entrar a las tres y media de la tarde, que es el único lugar. Gracias.